¡Vive la vida! ¡Que nada te detenga! ¡Vive la vida! ¿Quién? ¡Ja, ja! Con el protagonista de las vacunaciones, Sophie! A ver... ¡Doctor! Con el celebrity. Le corremos al doctor, se quiera. Me uno al video. Doctor, ¿cómo estás? Estamos en vivo para Vive la Vida, Telefuturo. Muy buenos días. Le paso el retorno desde el estudio Sani, Rubén Rodríguez, Amparo Velázquez, Héctor. Estuvo desde temprano, doctor, desde que abrieron los portones. ¿O está ahora recién? No, hace rato, ya que estamos por acá. Me estoy moviendo... Sí, sí, sí. Me estoy moviendo de uno y otro puesto. Y bueno, dando apoyo a los compañeros. Yo realmente no estoy trabajando tanto, ¿eh? Ya me da povergüenza. Pero bueno, por lo menos... Por lo menos comunicacionalmente, transmitiendo la emoción de la gente, percibiendo también eso, y animando a que más gente venga a vacunarse. Doctor, usted se convirtió, tipo, en la celebridad de los vacunatorios. ¿Verdad? El influencer... Increíble, no pensé pasar por esto. Doctor, cierto que hubo buen día. Le saluda Amparo. Dice que cuando estuvieron ensayando, ya el fin de semana podía ver la situación de que lo veían a usted, y conmoción total. Se desmayaban. Se desmayaban. No. ¿Qué le hace sentir eso? Yo no podía creer cuando vi ese cartón, pero el ministro Roa siempre me suele hinchar las pelotas con esas cosas. Bueno, ¿ya le pidieron que vacune hoy? ¿Algún pedido ahí entre autos, pasando y pasando, doctor? Perdón, no entendí. Sí, es que ya te pidieron alguna vacunación el día de hoy. Pasando por los vehículos. Sí, sí, sí. La verdad que yo no vacuno. O sea, acá no tengo lo prohibido, ¿verdad? Hacer eso. El equipo que hace la vacunación es el que vacuna. Fue una excepción el ministro para... En términos simbólicos, lo que fue el fin de semana, ¿verdad? Pero acá dejamos que los profesionales de eso hagan eso y que sea lo más ágil posible. Ya me restaban unos cuantos de un show que estamos haciendo y nos mueve la fila. Así que lo importante es que esto corra y que lo que saben que van a funcionar. ¿Qué tal la reacción de la gente, doctor? Contanos. ¿Están felices? Sí, totalmente. Y los reclamos también son bastante reales. ¿Hay reclamos? Pero la emoción... ¿Qué reclama la gente? No, no, no. Que por ahí estaba esperando hace mucho tiempo y nos pusimos acá a hacer conferencias y eso como que habló el ministro, le dice el ministro y la gente poco decía ¿por qué no se ponen a contar nosotros lo que vamos a vacunar, verdad? Pero bueno, ahora está corriendo muy bien. El ritmo es muy bueno. Yo creo que... A mí me asustó el ritmo de vacunación la semana pasada ya 50.000, 60.000 personas por día. La verdad que me impresionó. El fin de semana hicimos 70.000 y fue todo un récord. Pensé que la semana iba a bajar y no. 55.000 por día ya estábamos haciendo. Yo creo que hoy con este centro vacunatorio, con los más de 200 centros vacunatorios en el país, este 24-7 y unos cuantos más, también 24 horas, 7, vamos a estar vacunando más de 1% de la población por día. O sea que así acá en 40-50 días estamos vacunando al 40-50% de la población. Ese ritmo no hay que perder. Doctor, el pronóstico de vacunación para el día de hoy, ¿cuántas personas crees que van a llegar a vacunar en estas 24 horas? No sé. 100.000 puede ser. Ojalá alcancemos, ojalá alcancemos. Por último, doctor, ¿qué reporte tiene de los otros vacunatorios? ¿Qué le dicen? ¿Cómo está el movimiento? Estoy un poco desconectado de eso, pero sí sé que en Ciudad del Este, en Encarnación, el ritmo es muy bueno. En el resto, en el Shopping del Sol, en la Costanera, también el ritmo estaba prácticamente habitual a lo que tenían ellos. O sea, no paró, no mermó. Y bueno, es acá donde están puestas todas las fichas para que a partir de acá se vayan sumando un porcentaje mayor de vacunados. Doctor, por último, para ver si se puede hacer una pequeña excepción, ¿usted podría conseguir vacunar a Sofi, nuestra compañerita? ¿Usted mismo? Y la verdad lo que tenemos que hacer, lo que les recomiendo es, busquemos un auto que tenga un lugar y le metemos ahí, y es ahí que en el auto con la gente se vacunen. Recordemos que en este vacunatorio es solamente un vacunatorio peatonal, entonces tenemos que tener solo una moto, un minibus, pedirle al doctor Sofi que te vacune, y ahí vas a echar la envidia a las chicas. Por cambio de aguja. Problemas políticos no me genera eso. Le están enfrentando. Así que puedo acompañar el proceso de la vacunación, pero hasta ahí no más. Doctor, ¿usted qué es especialista en convencer a las personas que todavía no se animan? Si puede dar un mensaje para aquellas que ya les va a tocar el turno y que no se están queriendo vacunar por temor. Yo creo que acá también ocurre un fenómeno de contagio interesante que no es ningún virus, ninguna epidemia. Pero sí es el contagio del entusiasmo. Yo creo que eso, y ustedes los periodistas son espectaculares para transmitir este tipo de emociones. Así que, que esa emoción nos contagie hoy y nos traiga a los diferentes. Entonces hoy nos puede, bueno, mayor de 35 mañana, y si el ritmo de vacunas que va a seguir llegando es el que vemos, la semana que viene bajamos a menos de 35 y bueno, así vamos avanzando. A la abuela, al abuelo, que meses atrás todavía le tenía miedo a la vacuna, pero que ahora que ve que más personas se están vacunando, ¿qué le decimos? Que se anime ya. Que se anime con su sobrino, con su nieto que ya se está vacunando. Los chicos también, los sobrinos o nietos de más de 35 años, ¿verdad? Que se tienen que vacunar esta semana, búsquenle a sus tíos, a sus abuelos, que todavía no se vacunaron, y tráiganles a vacunar. A veces, a veces también es un... Vemos que mucha gente, no es que no se quiere vacunar o tiene demasiadas dudas. Tienen quizás alguna duda como natural, pero quizás no tienen la posibilidad, el tiempo, los recursos para poder acercarnos a hacer vacunación. Así que, los que estamos en edad laboral y nos estamos vacunando ahora, es una oportunidad de acordarnos a nuestras familias, cuál es nuestro familiar no vacunado, y traerlo en familia porque es esta fiesta. Bueno, gracias. Le liberamos al doctor Sofi, que seguimos contigo. Gracias, doctor. Dale, perfecto. Gracias, doctor. Ay, Sofi, casi te conseguí que te ponga la vacuna el doctor Sequera. Hubieras exigido un poquito más y lo logramos. ¡Viva la vacuna!